Manga 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 Y dan mi lecho, lechame, y dan mi lecho, lechame Que yo mandé, que vino a Dios Y que yo plata, lo de te mandé Y dan mi lecho, lechame, y dan mi lecho, lechame Y dan mi lecho, lechame Y a mi lecho, lecho amor Música Altyazı M.K. Gracias. 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 Gracias.